Más de 3.000 personas se dieron cita el día sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Amador Poblite para disfrutar una vez más del show aniversario que cada año organiza la Municipalidad y que representa un espectáculo más importante de estas celebraciones en el marco de un atractivo programa que incluye actividades deportivas, recreativas, culturales y de orden cívico. En esta oportunidad y como ya se ha hecho costumbre, el municipio se esmeró para entregar un excelente show que en esta oportunidad contó con la presencia de los llaneros de la frontera Juan David Rodríguez y la presencia de Tommy Ray, un verdadero clásico de la música popular en nuestro país. Actuaciones que fueron seguidas con entusiasmo por el público tanto local como de otras comunas que se sumaron a la fiesta. Bueno, una vez más hemos estado en el show aniversario que yo creo que siempre lo hemos hecho de la mejor manera para nuestra comunidad en general. Yo creo que aquí hay un esfuerzo de todos los funcionarios, felicitarlos a todos encabezados por la unidad de cultura, el personal del servicio de aseo. Yo creo que en estos momentos todos somos uno para entregar a la comunidad lo mejor. Hemos sido acertados también una vez más en la parrilla, como se dice, en elegir a los artistas. Yo creo que la presentación de Tommy Ray hizo acantar a muchos porque son canciones que todo el mundo conoce. Tommy Ray yo creo que tiene canciones para toda una noche. Después el joven David Rodríguez también fue espectacular, una sorpresa. Yo creo que muchos quedaron sorprendidos realmente con su actuación. Felicitar a las bailarinas de acá en nuestra comuna que integraron el show de Juan David y Rodríguez. Y también, bueno, el cierre espectacular con los llaneros de la frontera. Un conjunto que, bueno, no necesita mayores presentaciones porque es conocido en todas partes. Tiene disco de diamantes. Yo creo que hizo bailar a todo el mundo. Yo en lo personal disfruté, canté, bailé mucho. Y yo creo que realmente así no se siente frío. Y yo creo que nuestro recinto deportivo está realmente con todas las comodidades para una actividad como esta. Así que solo me resta saludar a todos mis vecinos de Perquienco, tanto del campo como de la ciudad. Y decirles que hemos preparado lo mejor para ellos. Y yo creo que se fueron contentos, disfrutaron, bailaron y lo pasaron bien. Esa es la idea. Y, bueno, será hasta las próximas actividades. Y siempre pensando, ¿no es cierto?, en hacer lo mejor cada vez que se hace un espectáculo para nuestros vecinos. Para nuestro querido Perquienco. Muchísimas gracias, reitero, para la Unidad de Cultura, para todos los funcionarios, por esta magnífica velada que tuvimos hoy día.